hola a todos estamos en un vídeo de 2020 así que hemos visto en modo carrera con suscriptores y estamos en este giro de italia pero sub 23 bueno aquí con Peña Jiménez Van Bendenland, Rubino, Wille, Stamaglia, Trinton y Rastelli han venido dos equipos de suscriptores han venido a ver si nos encuentro a mi mapa y vale con pablo alba con joan edo con feliu con maverick fernández jr con jazúm con pollito y con tarrao vale y en el peullo el también había pedido con nena choveras con al azueta barra parrensea y san castillo hernández monje y josé antonio prieto así que bueno vamos a ir preparando el equipo 85 porque es una llegada de sprint pero es un puerto que se corona se corona once de meta y habrá que intentar sobre todo intentar entrar muy colocado al puerto así que vamos a ir empezando a colocar al equipo para delante hay rubino Stamaglia, Wille, Beneldam y Peña Jiménez que es nuestro líder del equipo es nuestro líder esperemos que no pierda tiempo como nos pasó en la ronda de lisa en las primeras etapas aparte de esta carrera va a llegar al pico de forma final o sea en una o dos etapas llegar al pico de forma así que vamos a ir bastante vamos a ir bastante bastante bien esta carrera pero bueno yo creo que ya todo el equipo está aquí si ya tengo todo el equipo adelante vamos a ir poniendo el 90 con raster y en esta rampa de garaje dura y bueno de los suscriptores pues bueno ya veis un poquito habré pasado una foto justo en el anterior capítulo para que veáis cómo están pero que ya veis que alguno ya lleva a 70 o sea y algunos estas que ya llegan a 70 pero bueno que poco a poco van a ir mejorando y bastante y bastante van a ir mejorando y eso que estamos a mediados de junio os imaginaos como puede estar a final de temporada con alguno bueno quitando el caso de tim berlin que es ese yo no sé cómo coño es acaso si estás pero una pedazo de subida que le han hecho por lo que nos hemos escapado 21 ciclistas nos hemos ido ya se ha vuelto a venir el grupo y vamos al final le vamos a este final a este trámite de subida y rastelli yo creo que le vamos a parar ya gracias rastelli por tu trabajo con la buena tilton le voy a poner el 99 para que vaya gastando fuerzas vamos a ir preparando el gel a todo el equipo que empezamos ya el trámito final empieza para el trámito y al final tito claro el problema para tito no es que está gastando fuerzas pero es que no está gastando fuerzas porque me hay con el coche en mitad de la carretera ahí empiezan a pintar ya va rubino madre mía si es que no veo dónde está la llegada a huile van de la madre mía estos tapones vamos van de la muévete pues va a ganar esto va a ganar el 11 yo creo es que no son de esta línea de meta pues hagan a huile toca de las narices hagan a huile que yo no sé dónde estaba la línea de meta que es que al suelta hecho un décimo no ha hecho el décimo segundo y van tarde lo decimos esto más bien farán de junio hecho decimos noveno y increíble no se química como que ha ganado la etapa a cada cuarto rubino no octavo noveno décimo decimos a un décimo tercero madre mía vaya llegada nos vemos ya en la segunda etapa después de la victoria de huile vamos a estar en la segunda etapa del vídeo de hoy vale y bueno vamos a ver porque es la primera llegada bonita y veremos porque es una llegada complicada porque la clave de esta llegada es la colocación y eso a nosotros se nos da muy bien la colocación así que vamos a ir colocando al equipo esta maglia huile tito rubino y peña jiménez vamos a meter a bueno me lo tenía que meter a rubino aquí pero bueno vamos a ir colocando aquí a bandel de la nesta holandés para que empiece a tirar muy fuerte que está tirando pollito del pelotón y bueno vamos a ver porque le digo que va a ser una llegada preciosa va a ser una llegada preciosa porque no si no si sucede lo que yo creo que va a suceder puede pasar que vamos a hacer un vamos a entrar en cabeza de la subida ultra en cabeza con todo el equipo y bueno pues ya sabéis lo que pasa cuando entró con todo el equipo pues pelotón al máximo hay una pelota pelotonamiento hay de ciclistas que que te puede dar algo la bandela está puntito de agua me va a llegar yo creo que es justo hasta la hasta la llegada de la subida esa y va a apretar justo vale pues ya está vamos a 85 todo el equipo le doy el gel a todo el equipo hay 85 con avasallando con el pelotón ahí está nacho eras está pollito está barran echea está jesun está hernández también ahora si me van a empezar a adelantar aquí pero aquí hay que aguantar un poco 95 equipo a ver si no me como mucho los tapones a ver quién va por ahí hernández que está aprendiendo para nacho eras madre mía los del peyote que vayas a madre mía yo también madre mía vaya a basamiento de los del peyote y les va a ganar menos mal va a ganar nacho como se llama este tío hernández rubén no raúl hernández ha ganado coño el del que el segundo en el tour extremo desde afuera seo segundo prieta seo tercero barran echea coño ni eras madre mía tito ha llegado con ellos le van a aplicar tiempo a peña jiménez feliz ha llegado décimo peña jiménez hace un décimo máximo en tiene el podio para la victoria de raúl hernández y cómo queda la general porque yo creo que aquí han picado tiempos con el grupo de feliu y de peña jiménez así que veremos yo creo que aquí encima yo creo que se salta esto se va a saltar esto automático vemos el podio de la victoria de raúl hernández vale por ante test paul prieto barran echea coño ni eras nacho eras ni como aaron jesun y tilt o que se ha metido ahí y de 17 segundos ha llegado a jesús felio y hemos llegado a 17 segundos en la general pues nacho eras es el líder vale por el mentor como ha quedado la tabla así como nacho eras del peyote nos ha destrozado todos así el mejor bueno con esta tercera tapita y bueno veis aquí el al equipito vale estamos muy bien colocados con todo el equipo y bueno vamos a hacer una cosa que es vamos a poner a esta maglia a ver si quiere al chaval subir algún puesto bueno vamos a hacer una cosa vamos a que venga a proteger aquí al amigo voy a poner a estos a seguir a peña jiménez un momento para que peña jiménez empiece a subir puestos vale porque es una rampa de garaje del 12% la etapa va a llegar al sprint eso ya lo digo pero me interesa intentar a ver si consigo que romper un poco el grupo hay aquí de la gente porque ya que tengo a peña jiménez que está con un maestro riquísimo pues que sufran que sufra mucho la peña porque si no esto va a ser un despilporre el final de la etapa pero bueno ya veis que aquí se está empezando a sacar al líder se vuelve a juntar pero bueno aquí yo con el bloque con peña jiménez con el volando este puerto con cocheon y aquí a nuestra vera huy de todos estos están petando vale a ver si puedo seguir apretando un poco ahí está he intentado atacar bueno estoy intentando atacar con peña jiménez a ver si se escapa pero me da a mí que no va a haber mucha manera de escaparse él sigue atacando como se nota que no tiene aceleración chavales como no tiene aceleración pues es muy malo en este terreno pero bueno esta madre vale a párate espérate aquí al amigo bueno mejor dicho tu cuenta 85 reserva barras bueno nos cazan peña jiménez cogeta wille vamos a ir poniendo a robino para adelante para ir colocando el equipo adelante lo más adelante posible y veremos como hacemos gestionamos en esto porque voy a intentar tirar para que sobre todo el líder no entre que este no sé si es a raúl hernández vale pero está con esta maglia así que vamos a ponerle al 95 con con rubino no sé si dejará es pintar a tres kilómetros pues si deja es pintar a tres kilómetros tenía que haber pintado más tarde pero bueno me acabo de dar cuenta barras telly va a wille me lo van a robar me va a ganar tres bolos o sea va a llegar hasta casi peña jiménez antes que estos va a ganar nacho era chaval ha ganado un nacho era es la etapa brutal volante pero de boa un lugar que es un coño y va a hacer el séptimo octavo bueno pero no se ha sido lo que el único monje al base decimos tercero mauri farrán y decimos sexto iban tarro decimos octavo y peto decimos noveno pues nada y llega hasta maglia aquí va a llegar el grupo de tilton y por detrás el grupo del holandés así que bueno nos vemos ya en la cuarta etapa vamos a esta cuarta etapa vale estamos en esta cuarta cuarta etapita en este tramito estamos haciendo esta subida vale y bueno estamos a 15 de meta el equipo me está aguantando vamos a ver al líder vale que es nacho eras creo que este es el líder ahí es el nacho eras y encima creo que el que más montaña tiene de todos los suscriptores hay que ver ojito eh ojito pero bueno vamos a hacer una cosa que voy a poner el punto hasta maglia voy a poner la peña jiménez que va a salir con un más 5 así de gratis vale vamos a poner a rasterdy hoy me he olvidado de rasterdy directamente porque no va a salir para nada a ver si esta maglia me sale de me pasa a estos ahí fare si vale bueno ahora si que si esta maglia venga 11 para meta ahí esta con su peña jiménez con ese 78 montaña el día de hoy madre mía si me sale con el más 5 en el día de la etapa de montaña creo que los destrozo a todos ese día pero bueno pero bueno buen trabajo de esta maglia que está llevando un ritmo durísimo y aún quedan dos pasos ahí está voy a empezar a apretar un poco bastante para hacer aún más dura la llegada porque el tema peña jiménez que tiene la casualidad de que peña jiménez está a a 27 segundos del liderato o sea bueno vamos a atacar con peña jiménez ahí se va peña jiménez y 85 para abajo vamos a peña jiménez 6 para meta a ver quién viene ahora quién es el listo que viene venga peña jiménez en busca de la gloria es muy mal llenador aunque tampoco es para bueno yo sin dar los geles también por aquí vamos al 90 peña jiménez pristen me van a cazar claramente pero madre madre tú se me ha olvidado que tenía que estar es pintando ya ahí van por la izquierda peña jiménez es printa es pintar todo el equipo yo no sé ni quién está lanzando el sprint tilton va a ganar tilton la etapa porque ha salido por la izquierda le manda por la izquierda y ha hecho un sprint brutal tilton pues nada jugando un poquito en equipo hemos ganado la etapa de coña pero hemos ganado la etapa aquí viene al alzoata al sueta pero bueno un hecho de la sasera noveno justo por antepeña jiménez no ha sido decimo cuarto tarrao decimo quinto alba decimos esto feliu vigésimo pues nada nos vemos ya en la quinta etapa porque todo sigue igual con Nacho Eras del líder vamos ya con esta quinta etapa aquí tirando muy muy fuerte el aquí taglieti vale todos estos que para ser pateando para cogeoni que está decimos séptimo la genera a un minutito y bueno vamos a ver eh porque se la están poniendo aquí a tirar no sé yo si se partirá ahora el grupo vale estamos muy bien colocados con todo el equipo aquí con peña jiménez rastelli esta maglia tilton wille rubino y van de verdad que está sufriendo bastante pero aún está aguantando está aguantando aún bastante vamos a ver si conseguimos el partido grupo quedamos 30 en este grupo alguno de los que van entre los diez primeros ha quedado si hay un suizo en el grupo de atrás que salí saciando y van tarrao está el fródeboa fródeboa se ha quedado raúl hernández madrid fernández también se ha quedado pero bueno vamos a ver porque están aquí tirando el belleri muy fuerte acaba de entrar el grupo atrás también hay aquí de estar resistió un poco provocando también al a que sigan tirando tan fuerte para por eso le pongo tan bajo el esfuerzo para que sigan tirando pero bueno pues trapo a no existe esta red y vale no no es cogeoni pero bueno si os habéis fijado en el final el final es muy duro o sea es muy duro sobre todo el problema del final es la la rotonda que hay la rotonda va a hacer que estirar el pelotón bastante y eso va a provocar lío va a provocar lío porque la colocación en esta etapa es clave o sea estaba así que es clave para estar muy bien colocado pero bueno vamos a ir poniendo aquí le voy a poner aquí el 90 para que no pierdan nada de barra porque fijaos lo que viene ahora ahí tirando barra en echea vale vamos a ir poniéndoles el punto vaya petado ya ese hombre también ataca tres fall eh ataca tres fall vamos con el punto chavales ataca eh eh mierda no le da el punto joder yo pensaba que le había dado el punto pues ya tenemos un ganador de la etapa ya tenemos ganador de la etapa tres fall porque pensaba que le había dado el punto al equipo y no se le había dado madre mía vaya cagada vaya cagadón vaya cagadón señores bueno voy a poner 95 ya porque ya directamente hemos entrado mira que viene entrado prieto en la entrada tres fall están muertos eso quiere decir que no tiene barra roja hay que aguantar porque el final es durísimo eh vamos a pintar ya con el equipo a ver si la madre mía nacho eras como está subiendo prieto por la izquierda también va a ganar nacho eras otra vez va a ganar nacho eras otra vez la etapa por delante eco león y prieto tilton va a ser cuarto rastelli va a ser quinto telford va a ser sexto pues nacho eras sigue su idio con las victorias segunda victoria de nacho en el corredor del periodo celeste el giro de italia sub 23 en esta quinta etapa va a salir más líder monge ha sido octavo y pollito ha sido décimo alba ha sido un décimo jesu un décimo tercero madre y fernández ha sido decimo quinto y por lo demás aquí está entrando raúl hernández e izan castillo y alguno más entrará por ahí está jesús feliu también está aquí y vantarrao así que bueno nos vemos ya en la sexta etapa no me da la salida de feliu vale que está decimos segundo va a salir a rubino que está un décimo de nuestro equipo y por detrás sale a rastelli que está noveno vale y por detrás el peña jiménez que es el nuestro líder de equipo vale a ver qué tal por delante están llegando que vamos poniendo la salida de chavales por detrás el líder de la montaña pablo alba y vamos a ver porque es una crono un poco complicadita esta maglia que va a hacer buen tiempo que va a llegar justo petado al final ahí justo ha reventado hasta final esta maglia ha marcado séptimo mejor tiempo vamos a ver la salida de hemos visto la salida de alba de pais y ahora son de wille 1,2,3,4,5 vale y ahora va a salir nico monje que amuntó es quinto a 20 segundos por detrás sale aro aragón 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 pero no sé si es árbol o aragón jesun vale josé antonio prieto que es tercera a 12 segundos y vamos a ver porque faltaría test for test fashion este que no va a aparecer en la montaña este va a aparecer ¿vale? seguramente por hoy puede que la tapa y el líder Nacho Heras el líder Nacho Heras así que bueno vamos a ir de momento en el primer punto de intermedio Mavril Fernández marca mejor tiempo por delante Pablo Alba y Raúl Hernández mientras que en línea de meta el mejor tiempo para Mavril Fernández 32 segundos mejor que Raúl Hernández 32 segundos mejor que Tilton 1,0,2 amigos Polito así que ojito a la crono que se ha marcado aquí el amigo ojito a la crono Peña Jiménez es cuarto en el primer punto intermedio a 21 segundos como hace la montaña en ese primer punto intermedio lo que hace tener montaña en ese primer punto intermedio vamos a ver si Peña Jiménez puede salvar la etapa y puede hacer un buen crono va a llegar Rubino va a llegar Rubino vigésimo primero a 1,48 vamos a poner a Peña Jiménez ahí a tope para que aprieta llegar Rastelli ha hecho decimo cuarto a 1,31 va a llegar Peña Jiménez que va a salvar la etapa va a salvar la etapa es cuarto a 1,02 brutal Peña Jiménez brutal Peña Jiménez ha llegado Pablo Alba que ha sido segundo a 16 segundos va a llegar Will ahora mismo en nuestro corredor el líder de los 1 segundos de 2 puntos vamos a ver que va a llegar fatal fatal ha hecho muy mala crono ha perdido 1,52 va a llegar Nico Monge se coloca octavo a 1,08 va a llegar Hezun va a llegar Hezun a ver que tiempo se ha marcado Hezun quinto a un minuto Nicolás Madre mía 21 segundos test fall que está haciendo va a hacer mala crono va a hacer mala crono va a hacer mala crono el corredor en el treo del dimension data sub 23 o el equipo este sub 23 test fall pierde 1,28 y vamos a ver Nacho Eras que va a estar yo creo que por el minuto más o menos ahí está Nacho Eras es un décimo 1,09 pues bueno salvo Prieto que se saca la crono de su vida de momento madre mía ha ganado esto Máveres Fernández por ante Pablo a los 17 segundos José Antonio Peeta 22 Tilton Ben 33 con Raúl Hernández luego Hezun a 1,01 Poyito a 1,03 con Peña Jiménez Alzueta a 1,05 y Nico Monge a 1,09 y en la general José Antonio Peeta es el nuevo líder 3 segundos mejor que Máveres Fernández 19 mejor que Alba Nacho Erasas 36 Hezun a 47 Monge 55 Raúl Hernández 1,01 Test Fall estamos novenos a 1,06 a falta de dos etapas y Felius décimo 1,13 nos vemos en la séptima menos de 20 para meta vale y bueno etapita séptima etapita de este tiro sub 23 movida no lo siguiente bueno veis aquí a Nacho Eras está muerto Nacho Eras el líder viene descolgado también o sea viene Prieto viene descolgado muerto también o sea la tapita está siendo durísima durísima o sea está siendo durísima tenemos al grupo de adelante que no somos capaces de cazarles o sea que yo no sé quién está tirando de adelante está tirando Pablo Alba que está tirando el tercero de la general bueno y está tirando el quinto de la general o sea están tirando el tercero y quinto de la general el día de hoy y están tirando a muerte para intentar o sea que haya diferencias pero qué pasa que bueno yo no sé a que ahora está tirando Hezun a muerte más aún pero Wille yo no sé qué haces con tu vida vamos a hacer una cosa porque este está muerto venga ahí está Wille olvídate de esta Maglia vete para la izquierda Peña Jiménez ponte un 85 Cilton ponte un 85 Tilton ponte un 85 Tilton pete a proteger a esta Maglia o sea a Peña Jiménez mira Alba Alba está muerto Alba está muerto físicamente también pues esto es lo que suele pasar cuando la IA se vuelve loca este tipo de tapas que se vuelven tan locas están tan locas fíjate Madri Fernández ataca ahora bueno 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 la que se está liando aquí es pequeña señores Hezun también reventa también revienta Hezun madre de mi vida ahí está Wille dice basta voy a ir con Tilton que están claro aquí van a vamos a pillarles les vamos a pillar les vamos a pillar y les pillamos justo arriba justo arriba les cazamos Peña Jiménez a recuperar un poco de fuerzas Tilton a recuperar también un poco de fuerzas y ahora todo lo que habéis hecho hasta ahora no ha servido para absolutamente nada sabéis o sea no ha servido para absolutamente nada chavales o sea habéis estado tirando como auténticos animales para que ahora llegue yo me pongo a tirar un poco con este hombre le voy a dar el gel a Tilton queda un par de kilómetros aún quedan cuatro para meta así que ahí va vamos a poner el punto ya porque madre de fernández va a volver a empezar a tirar vamos al punto vamos con Peña Jiménez que nos hemos habíamos descolgado y vamos a ver tres foes que en este terreno es muy bueno pero bueno Tilton también revienta vamos Peña Jiménez va tres foes que está atacando le está protegiendo Mularvar hay que aguantar hay que aguantar que ya tengo ahí vamos a ponerle al 95 con Peña Jiménez Raúl Hernández Nico Juanjeta Raúl Maverick Fernández madre mía madre mía Peña Jiménez tírate me cago en diez Peña Jiménez ya me estás liando la de siempre ahí aguanta Peña Jiménez aguanta un poco esprint a Peña Jiménez madre mía cómo ha aguantado Raúl Hernández en el día de hoy vaya vuelco en la general que va a haber hoy vaya vuelco tres foes a ganar esta etapa Raúl Hernández el segundo Peña Jiménez el tercero Monje cuarto Mularvar Tarrao ha sido sexto madre de mi vida la que se ha liado en esta etapa fijo a T. Máverick Fernández y Hezun que pierden casi dos minutos vamos a ir al podio porque el vuelco que ha habido en esta etapa ha sido brutal brutal el vuelco que ha habido en esta etapa no vemos en el podio bueno lo voy a ver a mirar después vale pero ha habido caída en la última curva de un ciclista vale ha llegado Tesfoll con el mismo tiempo que Raúl Hernández Peña Jiménez Monque Mularvar 57 segundos Máverick zóndotarrao Coyione a 1.08 Máverick y en la general el nuevo líder de esta carrera es a Tesfoll 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 con el mismo tiempo que Máverick Peña Jiménez a siete segundos Máverick tarrao Alba Coyione y Mularval, nos vemos en la última porque es la etapa de montaña y ahí es donde se va a decir todo esto vamos a esta última etapa del vídeo de hoy, esta es la última etapa reina de este Giro Sub-23 y bueno veis atarrado que está diciendo basta, el séptimo de la general, como se nota la diferencia de carrera como se nota la diferencia de carrera que quien está quien está bien y quien es, porque bueno, por cierto Maverick Fernández, lo vais a ver aquí, que está a quinto 1-16 debería ser el líder de esta carrera debería ser el líder Maverick Fernández pero no es el líder por la sencilla razón de que se cayó la última curva de la etapa anterior la última curva de la etapa anterior se cayó y lo pagó carísimo, pero bueno, vamos a ver si Rubino quiere subir ya está a rueda de Peña Jiménez y bueno el líder no sé dónde está ah, Tesfuel está aquí vale, que no le veía voy a subir a ritmito a ritmito porque este es un puerto de que mejor subirlo a ritmo mira, Raúl Hernández también, el tercero está diciendo basta, eh ojito que el tercero está diciendo basta también madre mía, eh ojito y Tesfuel está muy atrás y eso no es buena señal, eh para Tesfuel que esté tan atrás colocado no es muy buena señal bueno, yo voy a subir con Rasteri poco a poco vamos a ir poco a poco por delante bueno, la fuga es enorme vais a ver aquí todo el reglo de corredores bueno, ya ha habido bastante ya quedan pocos porque ha habido momentos que eran 25 tíos por delante pero bueno ahí Rasteri sigue tirando a ritmito quedamos solo 15 ciclistas en este grupo mira, Raúl Hernández ahora sí que está diciendo ya basta Raúl Hernández se va a despedir madre mía Maberi Fernández qué mala suerte porque se está comiendo unos tapones aquí de la gente Feliu también está aguantando por ahí Maberi Fernández está sufriendo mucho Rasteri sigue a su ritmo sigue marcando ese ritmito sigue a su ritmo a su ritmo a su ritmo y está haciendo muchísimo daño está haciendo muchísimo daño ojalá que me llegue hasta hasta arriba para que me pueda hacer el acercamiento para Peña Jiménez pero ojito, ojito como está subiendo mira Tresfo también está diciendo basta Rasteri Feliu también Nacho Heras también bueno, bueno, bueno bueno, si es que quedamos 13 ciclistas en este grupo quedamos 13 ciclistas en este grupo Tresfo yo no sé si está tirando Tresfo o está protegiendo a Mularbar o qué está pasando con él aquí pero lo bueno de esto es que me está el Peña Jiménez me está aguantando van a quedar más o menos quedan unos 6 o 7 kilómetros para llegar al siguiente a a la subida final vais a ver vamos a hacer un pequeño recuento pero están todos bastante bastante muertos Monge pero bueno poco a poco bueno, caída caída qué mala suerte caída de Alba caída de Gezu madre mía qué mala se caen los dos pues nada esto ya ahora sí que sí se está decidiendo de que me van a venir si me va a venir esto a ver me van a venir a ver aquí vamos a poner a Rastelli a que me proteja Peña Jiménez punto en 80 85 Peña Jiménez porque le vamos a poner para arriba le vamos a poner para arriba quedan 4 para meta y ahí está Peña Jiménez para arriba Rubino gracias por tu trabajo y vamos a intentar vamos a por este Giro Sub-23 3 para meta uy vamos que le da el que no era ahí está Rastelli también reventa Monge revienta mira mira Tessfold revienta lo dicho Feliu revienta el único que aguanta es Mavri Fernández que si ya digo hubiese sido un duelo entre Mavri Fernández y nosotros si no se llega a cara en la etapa anterior y vamos a ver porque vaya duelo vaya duelo Mavri Fernández Peña Jiménez madre mía qué duelo entre los dos mejores de momento del día de hoy pero Peña Jiménez se escapa se escapa Peña Jiménez dejarme que va a hacer una cosa que he hecho una captura de pantalla para la miniatura madre mía Peña Jiménez va a dar la exhibición va a dar la exhibición éramos el mejor éramos el mejor escalador o sea eso estaba claro teníamos dos puntos más que ellos pero la exhibición va a ser pequeña de Peña Jiménez va a ganar esto con más de un minuto con más de un minuto con el grupo con los de atrás pues nada victoria de Peña Jiménez en el alto del campo imperatore pues nada gran exhibición de Peña Jiménez en el día de hoy vamos un momento para adelante para ver la segunda posición de de Moby Fernández tercero llega el italiano cuarto va a llegar Feliú quinto va a llegar Rastelli con Hezum ya desde el final Hezum ha hecho una buena subida después de la caída Monge Zocaretto Rubino Tesfol Tarferi y Alba que está aquí muerto también pero bueno nos vemos en el podio para cerrar el vídeo por aquí exhibición de Peña Jiménez y del DLL vale 1.40 le hemos metido a Moby Fernández y el Fabio de Gugliem bueno el italiano Jesús Feliú ha llegado 2.49 Rastelli y Hezum a 3.11 Monge y Zocaratto a 3.31 con Rubino y Tesfol ha llegado a 3.49 y la general Peña Jiménez se lleva a este Giro sub-23 por delante Moby Fernández a 2.53 Nico Monge ha sido tercero a 3.34 Tesfol ha sido cuarto Hezum quinto Hezum ha sido quinto por la caída que debería haber sido tercero Raúl Hernández Jesús Feliz Coyoni Alba y Mular Bar y bueno las demás consideraciones la montaña mira pues al final Peña Jiménez se lleva a la montaña también los puntos para Tesfol por los mismos puntos que Peña Jiménez los jóvenes para Peña Jiménez por delante de Mabez bueno es que es la declaración de la general también y por equipos ha ganado esto el Mabey por delante el DLL y el pedido tercero bueno pues no está más un precioso duelo entre los dos entre los tres equipos ya digo aún así yo creo que con la caída por el problema de Geft que se ha caído ya es que a tres minutos yo creo que hubiese estado con Mabry Fernández más o menos puede que incluso un pelín mejor vale pero aún así no hubiese dado para ganarnos en la general hubiese sido para quedarle tercero y Mabry Fernández sin la caída de la etapa anterior hubiese quedado segundo pero a lo que ha parecido que es un 40 y bueno por lo demás vamos a ver al base noveno vale como hemos dicho Iván Tarrao el décimo tercero José Antonio Prieto décimo séptimo Nis Podillito vigésimo tercero Alzueta vigésimo cuarto Castillo vigésimo quinto Barrenchea trigésimo séptimo bueno lo vamos a hacer así quitarlo menos ahí está en el Mabry Fernández segundo jazzo quinto feliu séptimo alba noveno Tarrao décimo tercero Podillito vigésimo tercero y Joanedo abandonó y en el Peugeot Monjasé tercero Raúl en el tercero sexto José Antonio Prieto décimo séptimo Alzueta vigésimo cuarto Iván Castillo vigésimo quinto Barrenchea el 37 y Nacho Eras que creo que ha abandonado hoy el abandonó así que bueno lo vamos a ir dejando por aquí y espero que os ha gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego Gracias por ver el video